El piloto mexicano Guillermo Memo Rojas dio hoy un paso importante de cara al campeonato al sumar un quinto podio en la Europa Alemán Series de Automovilismo, con un segundo puesto que fue peleado hasta la última vuelta. Rojas tuvo una gran actuación en la histórica pista con un gran steam de manejo, tras el cual entregó el auto número 22 en la primera posición a su relevo.